Juan Remigato Cada noche pienso en ti mi amor, de todas las cosas que nos pasaron Y recuerdo la primera vez que de chance tú y yo nos encontramos Ahora ya no más te quiero ver y darte muchos besos en tus labios Quiero darte todo mi amor, estar contigo siempre en tus brazos Ya no sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo Ya no sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo Cada noche pienso en ti mi amor, de todas las cosas que nos pasaron Y recuerdo la primera vez que de chance tú y yo nos encontramos Ahora ya no más te quiero ver y darte muchos besos en tus labios Quiero darte todo mi amor, estar contigo siempre en tus brazos Ya no sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Es que yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo Juan Remigado No sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño No sé qué puedo hacer, tú me has quitado todo mi cariño Yo te quiero mucho a ti y quiero que nunca me dejes solo